¿Las cosas son como son o como las vemos? ¿Existe la objetividad o siempre vemos todo subjetivamente? ¿Las cosas son como son o como las sentimos? ¿Será que todo lo hemos tenido por nuestra propia historia? ¿Existe una única verdad o todo depende del punto de vista? Todo depende de cómo se mire. Nuestra historia nos marca y vemos todo desde esas marcas. ¿Será que si nos faltó amor, veremos falta de amor aún en el amor? Si tuvimos una historia de abandonos, ¿siempre veremos eso? ¿En cualquier caso? ¿Se pueden conciliar dos puntos de vista tan distintos? Ver siempre lo que querés ver es una forma de ceguera. Si dos personas pueden tener una verdad diferente, ¿entonces hay una sola verdad? Estamos presos de nuestra única manera de ver las cosas. Nada es ni blanco ni negro. Todo depende. Es muy curioso, pero en la mayoría de las discusiones, todos y nadie tienen razón. Atorranta, bueno, malo, traidor, confiable o mentiroso. ¿Se puede decir que alguien sea de una manera o de otra? Si vemos las cosas siempre desde el cristal de nuestra historia, de nuestros traumas, ¿se puede confiar en nuestros ojos? Cambiar el punto de vista. De eso se trata todo. Un punto de vista es solo eso. Una manera de ver las cosas. Ni la única, ni la mejor, ni la acertada. Cuando no queremos ver la realidad, preferimos ver lo que queremos ver. Defendemos con uñas y dientes un punto de vista falso. Un punto de vista que borre nuestros errores. Estamos presos de un único punto de vista. Vemos y leemos todo desde lo que nos marcó. Crecer es poder considerar las cosas desde otro punto de vista. Nuevo, distinto. La mirada que importa es la nuestra. Lo que ven los demás es irrelevante. Son apenas puntos de vista. Desde nuestro punto de vista, nunca podemos ver el todo. Solo se ve una parte. Por eso, todo depende de según cómo se mire. La cosa son...